Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Marina y en el día de hoy les traje una lista de 8 películas de Netflix que la verdad están increíbles. Son para estos días que estamos en casa y que queremos compartir tiempo en familia, o que ya terminamos de hacer la tarea, o queremos tiempo para uno mismo. Estas películas están muy buenas. Si quieren saber cuáles son, los invito a que sigan viendo el video. La primera película se llama Pasante de Moda. Se trata de un señor viudo de 70 años que desea entrar como practicante en una empresa que es una tienda light de moda. Al principio, como se imaginan, la jefa no aprobaba que él entrara porque en su compañía eran todos muy jóvenes, y él era el único adulto mayor en la compañía. Y como que también tenía ese rechazo hacia él porque pensaba que no iba a aportar mucho en la empresa, pero luego esto cambia por completo y llegan a ser muy buenos amigos. Y también es una persona indispensable en la empresa. La verdad, amé esta película. La película se llama Propuesta de Años Bisiestos. Se trata de una mujer llamada Ana que desea que su novio, desde hace cuatro años, le proponga matrimonio. Finalmente el día llegó y su novio le invita a una cena romántica. Una amiga de Ana le cuenta que había visto a su novio saliendo de una joyería. Pero lo que obtuvo fue que su novio solo le regalara unos pendientes muy hermosos, pensando de por qué no le había propuesto matrimonio, decide hacerlo ella por él. Se dirige hacia Irlanda, pero por esta gran tormenta solo pueden llegar a un pueblo del sur de Irlanda, donde allí se hospeda en un hostel bar y conoce a un chico llamado Declan, que la primera reacción es de forma burlona, ya que ella tenía unas costumbres muy estadounidenses. Y del más, en adelante le suceden cosas muy de mala suerte, como por ejemplo que se dirijan a Dublín y que se le aparezca de repente un montón de vacas y muchas cosas más de estas, así que yo amé la película y si no la vieron la tienen que ver. La película se llama Amor en Obras. Se trata de una chica llamada Gabriela que vive en San Francisco y que recién acaba de terminar con su novio y de dejar su trabajo en la ciudad. Para sorpresa, recibe una notificación donde decía que si se quería ganar una posada hermosa en Nueva Zelanda, tenía que cumplir ciertas condiciones. Gabriela, entre vino y wifi, decide hacerlo. Al día siguiente al levantarse, recibe otra notificación, pero esta notificación era de felicidades porque se había ganado la nueva posada y se tenía que ir a Nueva Zelanda para hacerse cargo de su nueva propiedad. Después de 13 horas de autoboces, llega a la casa de su sueño, pero no era comparado con la realidad. La posada estaba en una situación crítica que parecía que en cualquier momento se iba a derrumbar. Más tardar va a conocer a un joven llamado Jake, que la verdad va a ser una de las personas muy importantes para esta reforma y van a conectar muy bien. Tienen que verla, la verdad está muy buena. No puedo contar mucho porque si no estaría contando la película, pero la tienen que ver, se las recomiendo un montón. La siguiente película se llama Siente el ritmo. Se trata de una joven llamada April, una chica muy ambiciosa, egocéntrica, pero muy buena bailarina, donde asiste a una audición para tener un papel en Broadway. Cuando se dirige hacia el teatro, se encuentra con una mujer mayor a quien le va a quitar el taxi. Y más tarde, se entera que esta señora se llamaba Ruth Zimmer, que era la productora en la obra en la que estaba audicionando. Zimmer le dice que usará sus influencias para que nadie la acepte en Broadway. Luego, intenta llamar la atención de Willy Won, otro productor, pero fracasa en el intento. Desalojada de su departamento, decide regresar a su pueblo en New Home, Wisconsin, donde más tarde se encuentra con su maestra de baile, la señorita Ver, que quiere llevar a su grupo de estudiantes a una competencia de baile. April no estaba interesada en ayudarlas, hasta que se entera que uno de los jueces va a ser Willy Won, por lo que decide ayudarlas con las promesas de llegar a las finales nacionales de Atlanta City. La verdad está muy buena, la tienen que ver, y si les gusta el baile, esta película está muy buena. La siguiente película se llama La Propuesta. Este es hermosa, es con Sandra Bullock. Ella es una editora canadiense muy conocida que vive en Estados Unidos y que había pasado su tiempo en estar allí. Como era canadiense, si no se casaban lo más antes posible, la iban a deportar. Entonces ella dice, bueno, me tengo que casar. ¿Con quién? Lo vea el asistente y le dice, vos, con vos me voy a casar. Él decide casarse, pero con la condición que se la van a ver después de la película. En todas estas cosas, ella termina viajando con él a Alaska para conocer a su familia. Poco a poco ellos también se llevan muy bien, tienen una linda amistad, comienzan a llevarse mejor. La siguiente película se llama Overworld. Espero haberlo pronunciado bien. Es con Eugenio Denver, que también hizo la película de No se aceptan devoluciones, que por cierto está muy buena, te va a hacer reír un montón y llorar, pero la vas a amar. Hace dos días también la subieron en Netflix, así que si no la vieron, vayan a verla. Bueno, sigamos con el video. Esta película se trata de una chica llamada Kate, viuda, con tres hijas, y trabajadora de repartidor en pizzas, y contratada para limpiar un yate de lujo. Que pertenecía a Leonardo Montenegro. Un playboy mexicano, ambicioso, egoísta, adinerado, que desea despedir injustamente a Kate. Lo que obtuvo fue que la tirara del yate y se mojara todos sus instrumentos de limpieza. Y después de varias horas, a Leonardo le sucede absolutamente lo mismo que a Kate. Se cae del yate y el día siguiente a levantarse en la playa, no recordaba absolutamente nada, ni de quién era, ni de dónde venía. Kate se entera de que Leonardo tenía una amnesia temporal, entonces ella decide ir al hospital para cobrar venganza, ya que él no la había pagado. Y convence al doctor y él de que estaban casados. Ella decide llevárselo a su casa, todo muy bien, y de acá pasa cosas muy buenas, como por ejemplo que te dé un poquito de pena Leonardo por la situación, pero no, está muy bueno. Si querés pasarla bien y querés reírte un poco, esta película está muy buena. Buenísima, se llama Un amor muy conveniente. Se trata de una chica llamada Maya, que decía ir a África en busca de su felicidad. Y cuando se dirige a África, se encuentra con un chico llamado Mutumbi, él le propone matrimonio y ella acepta. Decide contarle a su familia que se iba a casar con Mutumbi y que iban a regresar para casarse en Canadá. Ese mismo día, Maya se dirige a su casa y encuentra a Mutumbi con otra chica. Por el enojo que tenía, ella decide regresar a su casa sin Mutumbi y también terminar la relación. Se va a una cafetería y encuentra a un chico llamado Malcom, que venía huyendo de su amigo porque lo quería matar. Maya le cuenta a Malcom el problema que tenía y la necesidad que tenía en buscar a una persona para que se haga pasar por Mutumbi, su expareja. Malcom decide aceptar la propuesta y como se imaginan, Malcom y Maya se comienzan a llevar cada vez mejor, la familia le ha agradado un montón Malcom y si no la vieron, vayan a verla. La siguiente película y la última y para mí una de las mejores se llama Someone Great. Espero haberlo pronunciado bien, que en español es alguien extraordinario o alguien genial. Bueno, sigamos. Se trata de una pareja que desde hace nueve años deciden terminar su relación. Y como se imaginan, para la actriz Gina Rodríguez, que interpreta el papel de Jenny, se le hace difícil de olvidar porque, como todas personas creo, porque después de una relación, cada música o cada lugar que te hace recordarla, es automáticamente tus sentimientos que extrañarlo. Pero por suerte, con sus dos mejores amigas que siempre están ahí para apoyarla, para que no se sienta mal, ya que se tenía que ir a San Francisco para cumplir sus sueños. Entonces, para despedirse de Nueva York, donde estaba ella, deciden ir a una fiesta. Amé la película porque también te da como una enseñanza de superar algo por lo que vos te propones. Por ejemplo, en este caso ella quería ser escritora y decidió ser escritora y no seguir con la pareja que no la quería apoyar. Pero es como una reseña que está muy buena. Y si no la vieron, vayan a verla porque la van a amar. Bueno, estas son las ocho películas que les traje. Y si les gustaron, no se olviden de suscribirse, de activar la campanita y les deseo una linda semana. Y nos vemos el próximo lunes con un nuevo video. Adiós.